Bueno, el grupo Payamédicos está en Córdoba desde el año 2011, en la zona está desde el año 2012. Yo me formé como Payamédica en Córdoba Capital, después con la iniciativa de que viniera a la zona, digamos a mi zona, se hicieron las primeras formaciones y bueno, desde que se hicieron las primeras en 2012 no se dejó más de formar, se sigue incluyendo gente, los grupos son muy homogéneos, son grupos muy lindos, y bueno, la idea es ir haciendo formaciones a principio del año que viene nuevamente. ¿Cuántas personas aproximadamente ya han pasado por Payamédicos? Aproximadamente unos 65 ya han sido formados, no todos han sido, se han recibido todavía, porque es como que todavía tienen algunos ciclos que cumplir, que son el de la residencia en el hospital, y bueno, pasar por algunas experiencias después de la formación de Paya Teatralidad, la parte de bioseguridad, la parte de psicología, bueno, es como que tiene varias etapas la formación, pero bueno, este grupo que se ha formado, que se ha recibido ahora, es un grupo que ya tiene y ha complementado toda la formación. ¿Cuánto tiempo dura la capacitación? ¿Cuánto, y bueno, qué, justamente, qué temas tocan para formarse en esta área? Mira, en la formación, digamos, práctica, que se llama Paya Teatralidad, que consta de un mes, de tres meses, se hace todo lo que es el trabajo teatral, digamos, para ir rompiendo un poquito con los miedos, con las timideces, con todas estas cosas que por ahí no nos animamos a sacar. Después hay una formación de un mes más, que es el de Paya Medicina, esa es la etapa donde se hace, se incursiona en bioseguridad, psicología, y alguna información profunda que tiene que ver con el hospital, el trato directo con las personas, ya que trabajamos con el hospital geriátricos de la zona y, bueno, en todo ámbito de salud. Eso es la formación en sí. Luego está la Paya Residencia, que le decimos, que son acompañados al hospital, ya empiezan a salir a la calle, y son acompañados por Paya Expertos, o sea, Paya Viejos, que le decimos nosotros, y bueno, cumplido ese proceso, llega el momento de la Paya Recibida.